Muy bien, estamos de regreso. Ahora para hablar justo de este tema bien, bien interesante y bien importante para todas las mujeres. Ya está en nuestra sala Meet nuestro querido Ángel Frías. Él es director de imagen corporativa de Yolet Lencería. Y justamente vamos a hablar de cómo escoger de manera correcta la ropa interior. Hablamos ahí de repente de la trucita, de los brasieres. Por favor, Ángel, muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Buena Onda. Maite, preciosa, de verdad, encantadísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Y contento de estar con tu maravilloso público para darle los tips necesarios que tienen que saber para sentirse espectaculares. Tú sabes que ahora la tendencia es la comodidad. Y tienes que estar comodida ahora con Yolet Lencería. Pues puedes sentir realmente fantástica. Efectivamente. Y justamente pues ha cambiado tanto el tema de la elaboración de las prendas, los materiales. Algo que tú has mencionado que es muy importante y que creo que todas las mujeres buscamos es sentirnos cómodas. Sentirnos pues ahí que nada nos aprieta o que nada nos hace bulto. Sobre todo pues de repente en la parte superior e inferior, ¿no? En la trucita y en el brasier. Exacto, bella. Es importante recordar que definitivamente la tendencia es la comodidad. Mientras más cómoda estás, más segura te sientes. Y definitivamente lo que no le queda, lo que le queda bien a una no necesariamente tiene que quedar bien a la otra. Lo que le queda bien a tu hermana no le va a quedar bien a tu prima o viceversa. O sea, cada cuerpo es un universo completamente maravilloso y diferente. Entonces, a partir de ahí es que tenemos que conocer qué es lo que me queda a mí, qué le queda a la otra persona y cómo te sientes cómoda tú. Como mujer, ¿qué es lo que te agrada? ¿Cómo te sientes más realizada? Hay chicas que les gusta estar con una trusa semi-hilo y sentirse súper sexy. Y si dices, no, yo uso mi semi-hilo, a otras no, de repente les gusta algo un poco más clásico. Otras optan por el señorial y definitivamente eso va a depender mucho de tu personalidad o hacia dónde ahora quieres atreverte. O sea, porque también se trata de arriesgar, de empoderarte, de sentirte cada vez más seguro. Y decir, ahora yo me quiero poner, mira, tremendo material que está en pantalla, maravilloso. Esto es de la última colección, Renacer, y yo, por ejemplo, te pregunto a ti, algo súper importante. ¿Cuál es la diferencia entre la lencería y la ropa interior? Y esta pregunta va para todos los televidentes, todos los televidentes también varones, porque de repente quieren regalarle. Mira, la lencería pasa de ser un regalo. Cuando es para regalo, pasa de ser un regalo simple, como cualquier cosa que de repente un detalle que puedes comprar por ahí, para regalarle a esta persona que le quieres dar un pequeño, una pequeña sorpresa. Porque si vas a regalarle lencería, tienes que pensar en lo que le gusta a la persona. Tienes que averiguar la talla de la persona. Tienes que pensar hasta en el color que le pueda quedar o que se sienta a gusto. O sea, es un regalo muy pensado. En otros países, la lencería, hay una lencería muy famosa, famosísima, que incluso llega espectacular la presentación. Y es más, te llega la lencería y es, ¡guau! Te están regalando lencería de esta marca. Porque definitivamente, primero que es costosísima, y segundo que es súper pensado. Porque tienes que pensar, como te repito, en la persona que se lo vas a dar. En este caso, Yolette tiene una amalgama de productos que ya están aquí en Perú de una forma espectacular, a un muy buen precio porque somos fabricantes. Y para responder esta pregunta, tú tienes que tener claro que las dos cumplen la misma función, la lencería y la ropa interior. La diferencia es que la lencería tiene ese hormeaje, esas blondas, esos tulcitos, esas transparencias. Los encajes. Los encajes. Exacto. En este caso, contamos con Protela de Colombia, que es el segundo mejor del mundo. Imagínate, ya en Perú está aquí con Yolette Lencería Bella para que te sientas fantástica, para que no te apriete. Mira ese conjunto señorial, para que, perdón, maternal, que es para que sepas, obviamente, ya di de la tarde este lado, ahora me toca este otro, ahora este conjunto negro. Tú como mujer, por ejemplo, ¿qué color más te gusta? Ah, yo creo que el negro. Yo contando aquí, ¿qué color me gusta? El negro, sí, el negro. Más cómodo, creo. Y bueno, cuando uso prendas blancas, sí, ¿no? El color nude, para que no se note. Porque qué feo también es que se trasluzca la ropa interior. Y justamente este es el tema estético, ¿no? El saber escoger una ropa interior que tenga, pues, de repente, la estética con la prenda que voy a usar, si es que me voy a una boda o si es que voy a estar en el trabajo ahí, que no se esté marcando y que todo el mundo sepa de qué material está hoy día mi prenda interior. Mira, definitivamente has dicho algo muy importante y es correcto, que tienes que escoger la lencería dependiendo de la ocasión. Como puedes observar en el video, también hay un conjunto deportivo espectacular, porque las mujeres también van al gimnasio y entrenan, y tienen que tener una lencería específica. Y ahora, por ejemplo, mira, tienes ese brass top con tul. ¿No has visto ese brass top que es, que está en la parte de arriba con un tulcito, que es espectacular? Ahora, eso, si eres una mujer atrevida, una mujer que se riesca, con una camisa encima, tipo abierta y con un jean, ya estás. Y fresh, y se te ve bien. Y de este conjunto deportivo, con la parte de los elásticos abajo y con un buen soporte, que en la parte de atrás de la espalda puede ser o recto o cruzado, dependiendo tu gusto y tu comodidad. Como te repito, cada cuerpo es completamente diferente y espectacular. Lo que le queda bien a una, no le quiere bien a otra. Pero tienen que tener eso claro, chicas, porque si yo voy a estar pensando, no es que a ella le quede bien, sí, pero tu cuerpo es diferente. Y no por eso es mejor, o simplemente no por eso no me siento bien, no. Tienes que amarte, y amarte desde tu interior. Por eso la lencería está, para acompañarte. Porque, a ver, ¿es lo primero que te pones o me equivoco? Por supuesto, lo primero que escogemos también. Imagínate tener una amalgama de productos, porque al ser fabricantes y estar ya acá en Perú, el precio tampoco, porque tú has tenido la oportunidad, veía, Maite, de repente que te trajeron una prenda del extranjero, y dices, wow, espectacular. Pero no es tan económico como algo que está acá en nuestro país. Acá en Perú ya tenemos la microfibra, que es un material respirable, es un material, porque la zona B de la mujer, si ya vamos un poquito más allá, es una zona delicada. Por supuesto, hablamos mucho de eso, lo que tú has mencionado, ¿no? Los materiales, ¿no? Muchas mujeres son alérgicas, o tienen, este, de repente, tienden a sudar un poco más y se genera incomodidad. Y en casos más extremos. ¿Por qué no decirlo? La estadística habla muy clara sobre un tema hasta de infección vaginal, y es real. No es un tema tabú, sucede o me equivoco, reina. Así es, eso es realmente cierto, ¿no? Cuando, y aquí viene mucho la calidad, ¿no? Cuando hay una prenda que de repente es de mala calidad, o te dicen, sí, tiene algodón, y no tiene nada de algodón, al final, pues, uno se da cuenta, ¿no? Y se siente también, pues, como que, no, ¿qué está pasando conmigo? De repente el problema soy yo, y a veces es, pues, por no usar estos buenos productos o estos buenos materiales. Es exacto. O sea, en realidad no es lo mismo que compras una truza masculina que una lencería femenina, porque la zona B de la mujer es una zona delicada, una zona húmeda, una zona de alta temperatura. Entonces, tienes que tener un buen insumo porque te protege tu salud también. Fuera del tema estético, también estamos hablando de una protección de salud que te va a hacer sentir cómoda, que te va a hacer sentir fresca durante todo el día. Si te comenté sobre el tema de las microfibras, es porque si has tenido oportunidad de tener material o alguna prenda de fuera, la mayoría usan este tipo de telas porque son telas respirables, son telas con memoria, que regresan a su estado original. El algodón es espectacular y siempre nos va a acompañar en la parte del, le llamamos fundillo o la parte de la zona B, porque definitivamente es una tela de origen natural. Pero por lo mismo, la microfibra tiene la propiedad de tener mucho más durabilidad. Si hablamos de mucho más durabilidad, incluso estamos hablando de que va a ser a la larga mucho más económico. Efectivamente, no es lo que buscamos. Y ya has mencionado algo importante, y es que muchas veces compramos una prenda y nos dicen, sí, es de este material. La lavamos dos, tres veces y ya se nos cae. Y se nos cae, qué terrible. Entonces, por favor, ¿cómo podemos...? O simplemente te queda bajada, o simplemente dices, o sea, no me la puedo volver a poner porque ya no tiene la misma forma, ya no te queda igual, o de repente en el lado de la pierna. A ver tú, como mujer, dime por favor, ¿cuál es el mayor problema que tienes en el caso con los brasieres? La verdad, te soy sincera, yo no encuentro brasieres que me queden bien porque yo no he sido muy dotada por el señor. Entonces, aquí no hay mucha carne. Entonces, sí es un poquito difícil encontrar brasieres. Pero lo complicado para ti es la parte, o sea, de llenar la copa. Claro, yo no lleno ninguna copa. Qué vergüenza, pero yo no lleno ninguna copa. No, bella, es que no, no. No, nosotros como comunicadores en este momento tenemos que informarle a todos sus televidentes que ya está aquí en Perú una lencería que piensa en ti. Un push-up con realce natural te va a ayudar, te va a apoyar en ese sentido. Pero lo más importante es que te quede bien en la parte de adelante. ¿Por qué? Porque si te queda muy ajustado atrás, simplemente con el extensor se arregla. Un push-up con realce natural. De repente le dé una redondez, o dependiendo del vestido que te quieres poner también. Mira, existen en el mercado, y para todo tu público es importante que sepa, también los control de abdomen. El control de abdomen te va a ayudar. Si estás con ese vestidito en esa fiesta y te pusiste un vestido blanco, un vestido amarillo, que no quieres que se salga un poquito la pancita, porque tomaste un vasito o algo, ¿cómo sería? El control de abdomen va a ser tu mejor aliado para ese momento. Así es. Es lo bueno de lo que es la marca Yolet, que tienen una gran variedad, para que podamos escoger y sentirnos cómodas. Y como tú lo has mencionado, conforme a la situación, a la ocasión que lo vamos a usar, si de repente tenemos un compromiso, o si es una ropa interior que vamos a comprar para nuestro día a día, buscar... O para tu niña. Si tienes una niña o una jovencita en casa, y tengo una sobrina de 17 años, y también tengo sobrinas pequeñas, y también está la línea de Yolet Teens, en este caso, con detalles espectaculares para las ingredientes, porque es importante cuidarlas. Un adulto definitivamente más, está más pendiente, ok, el encaje lindo, el detalle espectacular, y ya sabes si te incomoda o no. Una niña a veces no va a saber qué está pasando, no lo va entendiendo. En cambio acá está seguro que el material definitivamente es el adecuado, y estamos cuidando la salud de las princesas de la casa. Así que yo los invito a todo tu público a conocer, a sumergirse un poquito, y a los caballeros también. ¿Por qué? Porque al regalar lencería a tu novia, a tu enamorada, y por qué no a tu madre, estás también regalando un detalle muy especial y pensado para esa reina que tienes en la casa, para esa reina que siempre está ahí para ti. Entonces, es momento de romper tabúes, y también hacer que la lencería sea un maravilloso regalo. Y en este caso, Yolet te acompaña a todo momento. Efectivamente. Por favor, Ángel, ¿cómo podemos hacer para poder adquirir estas prendas? De repente, estar atentos también a sus nuevos lanzamientos en las redes sociales, por catálogo, de repente. Te cuento que ya está el catálogo que llega directamente desde Colombia, porque hemos hecho una sesión de fotos que te hemos pasado parte para tu programa lindo. De verdad, muchísimas gracias siempre por la invitación. Temento detalle, espero poderte hacer llegar un detalle lindo para ti, y que te puedas sentir cómoda y maravillosamente sensacional con Yolet. Así que los invitamos a ser parte del mundo de Yolet, a ser parte de esta tendencia de comodidad. Excelente. Muchísimas gracias, Ángel, entonces, por tu tiempo, por acompañarnos el día de hoy. Y darnos, ¿no? ¿Te parece si les doy las redes sociales de todo? Sí, por supuesto. Porque estamos ya, sí, estamos en Facebook, en Instagram, como arroba Yolet Lencería, y por supuesto, encuéntranos en www.yolet.com.pex. Y para todo, para toda Arequipa y para todas las provincias, ya estamos con los distribuidores a nivel nacional. Y si tú quieres invertir y ser parte del mundo de Yolet, también te asesoramos a la venta. Somos peruanos, somos fabricantes, somos luchadores, y estamos para apoyarte en este nuevo emprendimiento si tú quieres ser parte del mundo de Yolet, la lencería fina de la reina. Excelente. Muchísimas gracias, Ángel. Entonces, ahí en casa también ya tenemos una nueva oportunidad de repente para hacer crecer nuestra economía. Nuevamente, muchísimas gracias, Ángel. Y ahí en casa, démonos una vueltita por las redes sociales de Yolet para buscar nuestra comodidad y sentirnos como reinas. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con muchísimo más aquí en Buena Onda. ¡Gracias!